Gracias y buenas tardes. Esa directriz fue firmada durante esta tarde en Casa Presidencial y el objetivo es realizar una investigación y una intervención de lo que está ocurriendo dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, la parte que más ha resaltado sobre este tema es sobre ya las investigaciones que se han realizado ante la afectación de los tres cantones por el problema del agua. Estamos hablando que los afectados son Tibas, Goicochea y Moravia. De las tres fuentes o las cuatro fuentes que actualmente suministran el preciado líquido a estos lugares, tres se encuentran bien y solo uno es el que está teniendo problemas y sospecha que pudo haber dado o se pudo haber dado mano criminal. Vamos a ver a continuación la información que hemos preparado sobre este tema. No se trataba de una contaminación producto del polioducto de recope. Logramos desacreditar que se tratara de una mala operación de la AIA en su planta, sino que ya tenemos focalizada la fuente y vamos a llegar al punto realmente donde está eso. ¿Sospecha mano peluda? ¿Es posible que haya habido mano peluda? Yo no descarto esa hipótesis, señor presidente. Es la percepción que tiene el gobierno sobre la contaminación del agua en los cantones de Tibás, Moravia y Goicochea. Luego de identificar el origen del problema en Quebrada Onda 2, uno de los cuatro pozos que dan agua a las zonas. La Quebrada Onda 2 es la que gracias a Dios el día de hoy se determinó que es la fuente de la contaminación y por eso han sido tan incisivos los controles y la sistematización de la misma, porque ya se sabe que desde la captación más o menos a un kilómetro se ha sacado la zona y ahí se encuentran los equipos multidisciplinariamente haciendo el rastreo. El gobierno creó un comité integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, Ambiente e Energía, Mideplan, el Ministerio de Vivienda y el Sector Privado, integrado por la Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con el objetivo de intervenir en la AIA. Este comité le va a dar seguimiento a los cambios, al progreso, 1.500 millones de colones de proyectos financiados que no despegan, no se adjudican las licitaciones. Desde las agrupaciones políticas se han solicitado la renuncia a la ministra o la declaratoria de emergencia en la zona, algo descartado por Munibe. La ministra de Salud, Mari Munibe, debe presentar su renuncia de forma inmediata. Después de 10 días, no ha podido dar una solución efectiva al abastecimiento de agua potable en los cantones de Moravia, Tibás y Huecoechea, que siguen recibiendo agua contaminada. Definitivamente hay un disgusto, y lo dije desde el día uno, en cuanto al manejo inicial y los tiempos de respuesta. Para eso, obviamente, se están generando las investigaciones del caso. Juan Manuel Quesada es el tercer presidente en asumir el AIA, tras los pasos de Roberto Guzmán y Alejandro Guillén. Es importante mencionar que se va a seguir realizando estas investigaciones a lo interno del gobierno y que el AIA estará buscando la posibilidad de sacar este problema que se ha estado dando y en el cual hay proyectos que siguen congelados y no se ha podido dar una inversión. Estaremos pendientes de lo que ocurra dentro del AIA. Desde Casa Presidencial, en Zapote, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NC.